Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao. Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos. Yo controlo todos los manitos como que un lacto. Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón. Por coger los batón, te quito con darle un botón ratón. Salte de la vía, traicionate por dinero. Yo te presenté la coní, te volví tu cuero. Tú no estás mirando que los puertos los botamos, la leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de espalto, llénalo de espalto, llénalo de espalto Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, se lo meto por el lado Yeah, she fucking for the clout, bustin' up in her mouth, then I'm out, out, out 50 hoes down south, no, don't eat out, Malibu beach house No doosie, no boosie, she bad and she poosie, I love me a groupie, I swam in a coochie In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata, eating quesadilla fucking on his baby mama Ran out of drugs, threw the plug out from your condo Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I fuck a bitch in no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronao, 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 now, no La maleta y los bultos llenálos de espalto La maleta y los bultos llenálos de espalto La maleta y los bultos Damos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao. No estén llamando el manager mío que él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto Imagínate yo El ascensor no baja No Solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami Que en esta vuelta ando con Lil Bo Dejen los concursos y las promociones Que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa Descárguese eso Palomo Que tengo una aplicación Mierda Alfa 2000 Windows 2000 Ventanas